Hola amigos, ¿qué tal? El líder etnocacerista Antauru Mala dio positivo para COVID-19, así lo afirmó el congresista José Vega. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. El líder etnocacerista Antauru Mala dio positivo este lunes al nuevo coronavirus, según informó el congresista José Vega, vocero de la bancada de Unión por el Perú. En diálogo con la República, el legislador mencionó que Mala, quien cumple una condena de 19 años de prisión en el penal Ancón II por el Andahuaylazo, se sometió el último sábado 25 a una prueba molecular para detectar si tenía la mencionada enfermedad, examen que dio positivo, a pesar que en días anteriores había recibido hasta resultados negativos de dos pruebas rápidas. Hablé esta mañana con él, me dijo que lo iban a llamar a la enfermería y lo iban a poner en una camilla, pero que no había medici. Tiene fiebre, tos y le duele la garganta, detalló Vega. El pasado 22 de abril, el vocero de UPP pidió al ministro de Justicia, Fernando Castañeda, la reubicación urgente de internos militares en situación de retiros recluidos en el penal Ancón II al Centro Penitenciario Villa Mercedes, en Chorrillos. Tenemos conocimiento que en la actualidad existe un gran hacinamiento de internos en el penal Ancón II, que traería como consecuencia una alta probabilidad y riesgo que se desencadene la transmisión y contagio de la COVID-19, poniendo en riesgo la vida, la integridad física y salud de los reclusos, que se encuentran actualmente en este centro penitenciario. Se lee en el documento enviado al integrante del gabinete ministerial. Consultado por esta solicitud, José Vega manifestó su indignación debido a que, a pesar de su insistencia, no recibió una respuesta concreta por parte de Fernando Castañeda. Varias veces me he comunicado por teléfono con el ministro pidiendo el traslado, quien me decía que estaban viendo y que hablarían con el primer ministro. Y ahora ya se dio el contagio. Estamos indignados. Responsabilizamos al gobierno por la inacción en este caso, agregó. Claro, es que se ha trasladado al penal de Chorrillos, ¿no? A este penal militar para que pueda mantener... Militar de Chorrillos. Claro, militar de Chorrillos, donde pueda estar, mantener el distanciamiento y el aislamiento que obviamente tiene que tener alguien que está con eso. Por cierto, y si no, si la consecuencia genera una situación de mayor gravedad, trasladarlo a ser un hospital, puede ser un hospital militar. Porque de por medio está la salud y la vida de un ciudadano que requiere esto, de la atención urgente. Desde hace unas semanas se ha generado debate en virtud de los que hoy se encuentran con prisión preventiva. Algunos han luchado para que sus condiciones cambien y otros sostienen que no corren riesgo alguno. Pero al parecer el caso de Antauro podría traer un nuevo debate. ¿Crees que esta situación conllevará a que otros políticos que se encuentran en prisión preventiva, como Keiko Fujimori, le sustituyan la medida por casa por cárcel? Deja tus opiniones al respecto en la parte de abajo. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Y recuerda, quédate en casa. Hasta la próxima.